La mejor manera de matar ovejas Probablemente te habrás topado con un montón de ovejas en tu partida su rival También es muy probable que hayas matado a muchas de ellas Cuando las matamos normalmente obtenemos de entre 3 a 2 bloques de lana y 2 filetes crudos Sin embargo hay otra forma de obtener mucho más de una sola oveja Lo primero que debes de hacer es golpearla 3 veces con la mano En tu siguiente golpe la oveja morirá Así que para ello debes de tener unas tijeras en mano Y cuando le des justo antes de que desaparezca Cuando esté rojo Le esquilas y te dará mucha más lana Entonces obtendrás de entre 1 a 2 filetes crudos y de entre 3 a 5 bloques de lana Una forma muy efectiva de aprovechar todos los recursos que te puede dar Y una maravillosa técnica en, valga la redundancia, Minecraft técnico Y eso fue todo Espero te haya gustado mucho este dato Recuerda compartir el video con tus amigos para aprovechar de estos grandiosos métodos Y darle like para ver más contenido así Conmigo será hasta la próxima Bye bye sirvodies Cuídense mucho Chau Chau